Por supuesto que para una de las cosas que va a servir ese referendo que van a hacer el día domingo para que participe un gentío y se maten con su propio cuchillo, es para hacer un parteaguas en la oposición, para decidir en esa oposición falsaria quiénes están y quiénes no están en el nuevo reparto. Eso por supuesto tiene a un gentío bailando y ya hay unos que decidieron claramente dónde están ellos. Pero hay sorpresas, cosas sorpresivas que han surgido de la nada y que tenemos la necesidad de revisar para que nadie caiga por sorpresa. De eso vamos a hablar hoy, en este Fuera de Orden, en un nuevo horario. Hoy, viernes, primero de diciembre. Ya llegó diciembre con su sentimiento. Unos están tristes, otros van contentos y otros van como siempre. Partida de falsarios. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional. Plomería Informativa, Criminología y Criminalística Política, porque aquí lo que va quedando es malandro. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito de Actualidad Política de Venezuela y del mundo. En tu idioma. Es para nosotros un honor poder contar con ustedes, con su sintonía permanente. Y gracias por estar en este nuevo horario que estamos intentando. A las 10 de la mañana, hora de Venezuela, 3 de la tarde, hora Europa. Gracias a todos los que nos ayudan a seguir adelante, que son todos nuestros suscriptores en nuestra cuenta en Patreon. En nuestra plataforma Patreon, en nuestra cuenta danielpatron.com barra delaraefe, que tenemos una comunidad hermosa de gente que apoya económicamente todo lo que estamos haciendo acá. Y con lo que vamos a tener unas cosas maravillosas durante lo que queda del año 2023. Vamos para el remate. Y en el remate también estamos en nuestra página en Facebook. Súmate a la conversación en Facebook. Allí estamos, Daniel Arafarias en Facebook. Dale me gusta a la página. Interactúa con nosotros. Están abiertos los mensajes privados. Y por supuesto, los comentarios y el debate siempre siguen. No olvides suscribirte al canal, darle al botón de suscribirse y darle también a las notificaciones y darle me gusta a estos videos para estar siempre arriba en esta plataforma. Como todos los días, te saluda Daniel Arafarias, plomero informativo, enemigo de todos. Recordándote que la fase superior de la izquierda es el crimen. Y politiquero que se respete, te miente siempre. Y seguimos. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. El zorro perderá el pelo, pero las mañas, eso no las pierde nunca. Lo que estamos viendo en los últimos días, la situación que hemos visto en los últimos días con el tema de esta trampa jaula de un referéndum para consultar sobre algo que no se debería estar consultando. De verdad que resulta pasmoso por el nivel de estupidez que uno le está viendo a muchísima gente. Para empezar, vuelve a ganar la propaganda del sistema chavista. Ya la propaganda del sistema chavista logró lo que quería, que era imponer no el tema del exequivo, que debería estar siempre presente porque el exequivo es nuestro, sino su visión del asunto. Aquí no se está discutiendo si el exequivo es nuestro o no es nuestro. Aquí se está discutiendo es que hay que participar en un referendo porque si no participas en ese referendo, no eres venezolano. Y para allá cayeron todos. Ese es el debate. Bueno, el verdadero debate debería ser lo que está ocurriendo en el exequivo desde que el chavismo llegó al poder, que es la entrega a pedazos del exequivo a los intereses de China, como hemos demostrado aquí. Y vamos a ver hoy en el especial de pastillas de memoria que se estrena esta noche a las 8 de la noche hora de Venezuela. Vamos a ver con detalle todos los puntos donde China se metió en el exequivo desde que en el año 99 el maldito hijo de puta de Hugo Chávez Frías llegó al poder en Venezuela. Se murió y no volverá, pero ahí dejó su desgracia. De eso no habla, de eso no se debate. No han visto ustedes jamás en ningún programa de gobierno de ningún candidato falsario y protegulario de estos 25 años en su lineamiento de política exterior supuesta y presunta el tema del exequivo. Nadie habla de eso. Entonces, ahora sí, ahora todo el mundo le duele el exequivo, chicos. Los mismos que metían, que sacaban la sola reclamación, la sacaban del mapa en sus programaciones, en sus canales, en sus medios de comunicación, en sus redes sociales, en la imagen de su producto. Bueno, ahorita todo el mundo es... Una partida de plagas. Dígame estos artistuchos que van quedando de la última colada de la surrapa del café sucio ese de la propaganda del chavismo. Unos bichos que no los ven y nos dicen, esta muchachita, la del barranco. Dani, la del barranco. Cuya gran creación artística por la cual la gente la conoce por una canción que se llama El Boquete, vayan y búsquela. Ella dice que ella va a rescatar el exequivo. Ninguno de ellos sabe dónde demonios queda el exequivo, cuál es la frontera norte, sur, este o oeste. Ni saben cuántos kilómetros hay ahí, ni saben qué hay allí. No saben dónde está el estado Cogedes. Saben Cogedes, pero el estado Cogedes no saben. No saben dónde está Curimagua ni dónde está Yaritagua. Y si le preguntan por Yaguaraparo, bueno, salen corriendo. ¿Dónde está Yaguaraparo? No, si no saben dónde está Yaguaraparo, no saben dónde está Curimagua, no saben dónde está el paraíso de Chabasquén. Ni saben dónde están los esteros de Camagüán. Si les preguntan por Turumbán, bueno, Turumba o Cae. Pero como se trata de falsarios y de prostibularios, amigos míos, tenemos una selección de barbaridades que hemos visto con los politiqueros falsarios, prostibularios, opositores, que dicen, no, 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 a mí no me van a joder. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice? ¿Qué dice el chavismo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar del esequivo. Yo estoy con el esequivo. Y aquí está. Zorro viejo margariteño. Más falsario no se puede. Añejo. Mensaje del ciudadano gobernador Morel Rodríguez Ávila al pueblo de Nueva Esparta. Gobernador eterno de Nueva Esparta, porque ese como que nació en el cargo y en el cargo se va a morir. Y cuando se muera va a dejar al sinvergüenza del nieto, que es un delincuente de la peor estirpe. Un bicho que cuando camina, cuando camina lo que suelta es los billetes, los billetes mal habidos. Compadre de Nicolacito, compadre de toda esa gente. Por ahí lo vi en estos días que en una cuestión, de verdad, hablando de valores y tal. ¿Qué vas a estar hablando de valores tú, batracio? Sinvergüenza. Pobre diablo. Indigente de la vida, igual que el abuelo tuyo. Mira lo que dice el abuelo, ¿ven? Cumpliendo con lo que es un deber de todo venezolano. Este también, este también como que fue para el mismo, para el mismo médico de, de, de Rosales. Es la vaina. Vamos a, vamos a verlo bien, vamos a verlo bien. Ay, bendito Cristo. ¿Qué es eso? Bueno. En relación a la necesaria defensa de la soberanía de Venezuela, sobre el territorio exequivo, que es histórica y legalmente nuestro, como gobernador del Estado de Nueva Esparta, invito al pueblo insular a participar en tal fundamental referendo consultivo, el venidero 3 de diciembre, que sin lugar a duda alguna reafirmará ante el mundo la total y absoluta propiedad de Venezuela y el total apego a los dictados por el Acuerdo de Ginebra, único documento válido que viene regulando dicha reclamación y que está violando impunemente la República Cooperativa de Guyana. Nueva Esparta es tierra de progreso. Moren Rodríguez Ávila, el gobernador. Y que tierra de progreso, con un tipo que tiene 30, yo creo que, ¿cuántas veces ha sido gobernador? Fue gobernador designado por Lucinchi, después ganó en el 89, fue reelecto en el 92. Después, como no pudo ser más reelecto, entonces se fue. Regresa a ser gobernador en el 2004, después es reelecto en el 2008 o pierde en el 2008 y después regresa, él se va y viene como la Sayona. Impresionante. Pero en Margarita hay una canción muy famosa, que es el gallo de Pascualita. Al gallo de Pascualita lo sacaron del corral y lo vendieron barato porque no quiso pelear. El gallo de Pascualita existe, se llama Enrique Capriles. Aquí lo tienen, el gallo de Pascualita. Adelante. Hoy he estado conversando con varios dirigentes que están en el tema social, político. Y esos dirigentes con los que tú hablas están aquí ahora. Y me preguntan sobre el 3 de diciembre. Yo le dije, mire, el 3 de diciembre, que es el próximo domingo, la situación económica y social del país va a seguir siendo la misma. Después de la consulta a la que han convocado quienes están en el poder, que llevan 24 años y ahora fue que se acordaron de nuestro territorio, de la soberanía. A ellos se les olvidó todo. Y cuando hablaste tú del ESEQ, en las dos veces que fuiste candidato presidencial, nunca hablaste del ESEQ, vos gallo de Pascualita. Ahí tiene esos dirigentes de lo que tú dices con los que hablas, están ahí montados en el carro. Los ves, porque si los ves montados en el carro, tenemos un problema grave contigo. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer el próximo domingo? ¿Qué hacer? Y si yo voy a votar el próximo domingo. Por supuesto que voy a votar. Es que esto no se trata de Maduro, ni se trata del PSU. Esto es un tema de los que somos venezolanos, de los que sabemos desde que, bueno, desde que tenemos uso de razón, que el ESEQ es territorio nacional, que han pasado gobiernos y gobiernos. Este ha sido el más largo de la historia. ¿Y qué han hecho por el ESEQ, qué ha hecho este gobierno? Pero ese debate no se lo voy a dar en estos minuticos, aquí en la calle, en el carro, sino ir directo al tema de votar. Quien me pregunte a mí sobre el ESEQ, en donde sea, frente a quien sea, y sobre todo frente a este gobierno, le vamos a recordar que el ESEQ es de los venezolanos. A ver si después del domingo se ocupan de defender nuestro territorio. Ahora pregunto yo, ¿y el domingo a qué hora vas a mandar a la gente a bailar salsa? Porque así eres tú. O será que los que están interesados en el ESEQ es la gente de Odebrecht? Muy amigos tuyos, no lo sé. Pero hay más, atención, porque aquí hay de todo. Ha habido una cosa bien particular, que es el tuit que ha hecho público Darwin González. Darwin González, ¿verdad? El monokini, alcalde de Baruta, que le decimos monokini porque tiene un ventriloco, que es el Uzcategui, que es el que lo maneja él. Aunque parece que cambió de ventriloco, y de eso vamos a hablar mañana, sábado. Pero fíjate, el tipo dice, hay que quitarse la paja, siempre como con lenguaje de altura. Hay que quitarse la paja, que votar en el referendo es apoyar al gobierno. Esto es un tema de ser venezolano, es decir, ahí está, la propaganda, ras. No se está hablando aquí de lo que se ha hecho por el ESEQUIVO, ni de la defensa del ESEQUIVO, ni de la reivindicación de la propiedad de Venezuela sobre el territorio ESEQUIVO. Aquí lo que se está hablando es que si participas en el referendo, eres venezolano. Y si no participas, no eres venezolano, eres una pátrida. El rechazo al gobierno lo vamos a demostrar votando masivamente en unidad en 2024, dice él. ¿Qué? Me imagino que cuando dice masivamente en unidad en 2024 se refiere a María Corina, que fue la que ganó las primarias. Con la esperanza de materializar un cambio de gobierno. Así de simple. Así de simple es él, ¿no? Que todavía no da respuesta de toda la cantidad de cuestionamientos que hay sobre las cosas que ha hecho. Pero hay más. Hace unos días, el presidente de la República de Guyana hizo bandera de ese país en un territorio sobre el cual Venezuela, nuestra nación y nuestra gente tenemos legítimos derechos para ejercer y reclamar la soberanía y la integridad más territorial, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional. hoy queremos simbólica pero contundentemente responder ese acto de agresión contra nuestro país. Desde acá, desde nuestro municipio de Aruta, desde nuestra tierra, esta que hemos heredado siendo libres, soberana e independiente y que así aspiramos a dejar a nuestros hijos, estamos desde la avenida Ezequivo pisando nuestra bandera nacional, símbolo de la unión y de la fuerza con que nuestros padres fundadores nos legaron la independencia y la libertad. Nuestro tricolor ha sido símbolo de unión y victoria en la guerra y de trabajo y cultura en la paz. es ese vínculo sagrado e indisoluble que viene de generaciones en generaciones y que hoy representa el encuentro de todos los venezolanos en un tema de interés nacional como lo es la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial por lo cual debe ser asumido por todos con responsabilidad histórica, con desprendimiento, sacando este tema de la polarización que nos ha hecho tanto daño y de toda pretensión politiquera. Entonces este creó la avenida Ezequivo. Me imagino que la llena empezará a dar concesiones ahí y pondrán un traqui y un poco de palmeras de plástico. Si este tipo tú te imaginas debe ser que él está viendo la oportunidad de que el Ezequivo no lo van a van a dicen el Ezequivo va a ser una gobernación y me voy a lanzar gobernador del Ezequivo y entonces van van a meter ahí a la familia Daga a Yacer Daga el de Avanti el de Frigilux a montar negocios ahí en el territorio Ezequivo a poner palmeras va a tumbar todos los árboles del Ezequivo Darwin González y los va a vender y va a poner pura palmera de plástico y va a poner un traqui en cada esquina se va a burlar de todos los vecinos allí por supuesto va a dar concesiones igualito que las da allí y va a acabar con la naturaleza poniendo centros comerciales y sinvergüenzura en todas partes y por supuesto no responderá a ningún cuestionamiento que le hagan al respecto como lo patrocinará Frigilux Avanti y toda esa gente menos que pondrán de ministro de comunicaciones a Luis Olavarrieta el periodista favorito de la familia Daga el periodista favorito de Frigilux y toda esa gente y bueno estarán ahí todos felices vayanse para ese equipo todos vayan y rescatenlo el país se lo va a agradecer pero por supuesto todo se puede poner peor todo puede ser más feo y cuando la cosa se pone fea aparece el zorro viejo Ramos Ayub ¿qué dice Ramos Ayub? Ramos Ayub ha dicho en su cuenta en Twitter consecuente con la posición histórica de mi partido Acción Democrática y de sus gobiernos el próximo domingo 3 de diciembre del 2023 voy a votar en el referendo consultivo sobre la defensa de nuestro ese equipo chicos fíjate tú yo pensaba que en el partido Acción Democrática habían hablado siempre de democracia y de combate a las dictaduras yo creía que esa era la línea de ese partido cuando formé parte de ese partido aunque ya yo me regeneré también creía que era eso pero ¿cuál es el partido en el que milita Ramos Alú? él no milita en la Acción Democrática de Romulo Betancur él milita en la Acción Democrática de Blanquibáñez él milita en la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez él milita en la Acción Democrática de la sinvergüenzura de los Jeeps de la sinvergüenzura de Recadi y de la sinvergüenzura en el poder y en las prebendas del poder por esa razón es que él necesita ir a participar en ese referendo consultivo porque además él tiene que ir apegado con el régimen a ver si le levantan las sanciones a su cuñado Francisco de Agotino y para que no vayan a joder a sus hijos que son todavía contratistas de la PDVSA del chavismo y quiere que levanten esas sanciones a PDVSA para que los hijos sigan haciendo negocio o sea la verdad por delante y Ramón Jalú anda en eso haya aquellos que todavía le creen por cierto Ramón Jalú cuya candidata es María Corina Machado porque la candidata de Ramón Jalú a las elecciones de 94 es María Corina Machado que no se nos olvide ya saben pero bueno hay más porque aquí cuando se trata de barbaridades aparecen varios tenemos que quedarnos de brazos cruzados por razones políticas por diferencias porque yo soy opositor y porque tú eres del gobierno entonces yo no voy a participar porque es una convocatoria que está haciendo el gobierno que está haciendo el presidente que está haciendo el presidente de la asamblea nacional como si ese ese equipo le perteneciera al gobierno de turno o al presidente de turno o al presidente de la asamblea de turno o a los diputados de turno a los alcaldes de turno esta lacra quien es este es Alberto Galinde este mequetrefe esta sabandija este merluso es un gargajo esputado de la garganta de alfarucero quien fue el que lo puso al mando y en el control del estado Cogedes cuando lo llevó a la gobernación de ese estado la cual ejerció desde el año 95 Alberto Galinde fue alcalde de Cogedes desde el año 95 y fue reelecto en el año 98 luego de lograr su reelección el 8 de noviembre del año 98 formó parte de la conjura de gobernadores jadecos y de dirigentes jadecos como Ramos Alú que se montaron en la expulsión de Luis Alfarucero para quitarle la candidatura que no había levantado es decir después de haber sido uno de los hijos de Alfarucero y protegidos de Alfarucero el tipo se suma a la conjura para salir de Alfarucero esta lacra sale en el año 2000 no logra ganar la gobernación y pierde con Johnny Llanes Rangel militar chavista y todos los años en el 2000 fue candidato y perdió en el 2004 fue candidato y volvió a perder en el 2008 fue candidato y volvió a perder en el 2012 fue candidato y volvió a perder pero se cambió partido se fue el día de ese fue para Primera Justicia en el 2012 volvió a perder y en el 2016 volvió a perder y ahorita en las elecciones que hubo en el 2022 fue la vaina el tipo ganó y ya no está en Primera Justicia ahora está en fuerza en fuerza en fuerza vecinal es que se llama el partido ese fue el partido Fuspuca ahí está entonces claro yo me imagino que a él le prometieron que de repente puede ser gobernador del Ezequivo también y hace esa envergonzura ahí o en todo caso le dijeron súmate a esto porque tú vas a ser gobernador eterno a coger sin problema y ahí está tomando hueco por las diferencias políticas porque yo soy opositor y porque a mí me da la gana entonces no puedo no voy a hacer nada y en un tiempo X a lo mejor muy corto o largo entonces prospera lo que están haciendo con el territorio ese equivo que nos lo quieren despojar y más adelante nosotros tenemos que resignarnos a ver el mapa de Venezuela sin el territorio ese equivo eso es posible aceptarlo por razones de la política de las diferencias de la política porque yo soy opositor y tengo que oponerme a todo lo que diga el gobierno yo creo que un buen gobierno puede ser mejor con una buena oposición y cuál es la buena oposición me pregunto yo la buena oposición son estas estas basuras estas desgracias que caminan estos desatinos antropomorfos estas sabandijas sabaneras estos ratones de la caña de azúcar estos bichos estos son la nueva oposición entonces qué es lo que ocurre fíjate tú dices una nueva oposición y una mejor oposición pero hijo de puta si tú estás en la gobernación de coge desde el año 95 ahí es donde entonces uno los ve y uno lo que dice es que los bichos son caretables son caretables el bicho se enguaga la cara en la mañana con aceite y en la noche se la refresca con pride esto no tiene nombre tiene que una nueva oposición no maldito chico cállate de la jeta chico galinde no seas tan sinvergüenza chico sinvergüenza tris sinvergüenza cuatro veces sinvergüenza 27 veces sinvergüenza 250 mil millones de veces sinvergüenza chico de qué has vivido tú todos estos años tú no me preguntas de qué has vivido tú todos estos años esa alguien debería preguntárselo al señor pero nadie se lo pregunta nadie se lo pregunta y además de eso el tipo yo soy opositor muchacho no te pongas tanto que te va a dar una hernia hoy ha salido nuestra carta cifrada semanal donde hemos hablado de qué es lo que va a pasar el domingo si usted quiere enterar de qué es lo que va a pasar el domingo en la carta cifrada del día de hoy viernes primero de diciembre del año 2023 exclusiva para nuestros suscriptores en Patreon hemos hecho el análisis de lo que va a pasar el viernes de cómo viene y por dónde van si usted se quiere enterar de por dónde viene y por dónde van entre ya y suscríbase a mi cuenta en Patreon en el plan full y va a poder leer la carta cifrada de hoy viernes y todas las anteriores y el lunes ay el lunes el lunes se pone bonita la cosa porque el lunes también hay carta cifrada todos los lunes y todos los viernes análisis exclusivo exclusivo para suscriptores del plan full en mi cuenta en Patreon carta cifrada no te la pierdas en España con todas las de la ley es más que una frase es más que un eslogan el bufete hispanidad abogados y asesores es el mejor bufete en materia de extranjería en España tienes que entender antes durante o después de tu llegada a España el logro de tu estatus migratorio depende de que estés bien representado no creas en chismes no creas en cuentos y por tu cuenta ante las instituciones te expone a que tu estatus migratorio no sea el que buscas no sea el que requieras muchas veces piensas algo y no sabes cómo expresarlo porque no tienes el conocimiento y de eso se trata hispanidad abogados y asesores son ellos los que te van a llevar por el camino derecho en España con todas las de la ley con hispanidad abogados y asesores mira se está acabando el año te queda tiempo todavía para ir a visitar Escocia empezó a nevar en Escocia si quieres conocer la nieve estás en un sitio donde no conocieron y quieres ir quieres ir a Escocia tú te imaginas que en Escocia te sirvan ese whiskycito ahí oye sequito ahí para calentarte en medio del frío mira estoy viendo The Crown que ya terminar la temporada de The Crown qué buen momento terminar de ver la temporada e irse a Escocia allá va el moral a recordar tantas cosas hablemos de Escocia en castellano te lleva a Escocia a conocer esas bellas tierras y a vivir la experiencia escocesa en tu idioma hablemos de Escocia en castellano una buena oportunidad para conocer esa tierra en tu idioma cuando se termine el año o cuando comience el año que viene mira que aquí ahora es que queda tiempo y para planificarse para viajar a la gente hablemos de Escocia en castellano está mandada a hacer comunícate con ellos que va a ser una cosa maravillosa tengo que decirte además que en el caso particular en el caso particular de el tema de los seguros en los Estados Unidos tener una póliza es importantísimo el mejor momento para tener una póliza fue ayer el segundo mejor momento para adquirir una póliza es hoy mañana demasiado tarde tu asesor Gustavo te puede revisar la póliza que ya tienes si es que acaso ya adquiriste una póliza él te la puede revisar y ayudarte a decidir si la cobertura que tienes es de verdad la que necesitas yo te aseguro que si llamas a Gustavo a tu asesor Gustavo te va a mejorar las condiciones que tienes y vas a salir muy contento llámalo ya tengo que decirte además tengo que decirte que Carelis Bustos Carelis Bustos no se queda quieta Carelis Bustos ha entrado en la narrativa para decirnos que la vida es el mismo infierno en este relato maravilloso en este relato que entre el sarcasmo y el misterio te lleva por el camino del descubrimiento de cosas maravillosas a través de una prosa magnífica que desarrolla Carelis Bustos la vida es el mismo infierno hay que buscar que leer no hay mejor regalo ahora en navidad que un buen libro y por eso es que vamos a tener aquí durante todo el mes de diciembre vamos a estar dando recomendaciones de extraordinarios libros Carelis Bustos que ya es de la casa con su primer con su primer libro en narrativa la vida es el mismo infierno misterio 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 la vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon amigos míos yo tengo que decirles que lo que se va a vivir este fin de semana prepárense porque lo que viene es bueno tomen no vayan a ver la salsa tomen tomen antiácido porque lo que viene en esta en esta lamentable circunstancia que vamos a vivir durante los próximos días es verdaderamente candela aquí se va a desatar toda la la parafernalia de la propaganda para seguirte señalando como anti venezolano si no votas nos van a despojar de nuestra nacionalidad de distintas maneras y la oposición falsaria y prostitularia va a participar en eso en el momento en el que estamos hablando estoy grabando este programa minutos antes de ser estrenado hoy viernes primero de diciembre y en el momento que estamos hablando los rumores son de que aquí viene una habilitación masiva de gente solamente de los que han dicho que van a participar en el referendo es decir que podríamos estar hablando de que lo que ocurra el domingo sea lo que determine quien está habilitado y quien no lo está puede haber sorpresas puede haber gente puede haber gente que diga que esté hablando de que no hay que votar en el referendo y que vayan a votar el domingo y puede haber gente que decida a última hora llamar a votar el domingo y que por unas razones estratégicas porque hay que ir porque hay que darle la derrota al gobierno porque eso no nos quita nada porque más bien hay que votar que sí porque después que ellos tengan ese mandato entonces allí ellos vamos a tener que exigirle que hagan algo y no van a hacer nada entonces van a quedar en ridículo toda esa cantidad de paja toda esa cantidad de paja la van a utilizar este fin de semana que no les sorprenda amigos míos porque ya lo están haciendo por cierto que me dicen que bueno que en youtube el bombardeo de propaganda que hay con el tema del esequivo y que cuando van a ver este programa aparece ahí la propaganda de mamá lo duro y del esequivo y de la niña esta la brincona la que brinca brincando a tepuyo en tepuyo que agarre un brinco y que se vaya para el esequivo y se quede allá en turumbán a ver cómo le va y que diga que ella quiere que le den la nacionalidad que es esequivana y ya se acabó punto en el siguiente segmento vamos a revisar las famosas preguntas porque aquí hay que desmontar la mentira viéndola como la adornan hay que desmontar la mentira viendo como la adornan que dicen las preguntas que hay detrás de las preguntas que es lo que quieren hacer con esas malditas preguntas en el siguiente segmento de fuera de orden vamos a hablar de eso lo vamos a revisar y lo vamos a analizar con ustedes yo creo que es necesario hacerlo porque muchísima gente cree que la mentira que la mentira que el régimen lanza está tan bonita y está tan bien planteada que no que eso parece verdad entonces vamos a creerle además de eso vamos a hablar de a lo que se exponen los venezolanos en el exterior a lo que se exponen los venezolanos en el exterior con su participación en ese referéndum en el país en el que viven esto es importante saberlo para que después no vengan por allí llorando ni pidiendo cacao ni exigiendo tales y cuales cosas porque amigos lo que se está labrando aquí es verdaderamente macabro eso vamos a hablar en el siguiente segmento de este fuera de orden de hoy viernes primero de diciembre del año 2023 en horario especial en nuestro nuevo horario vámonos para allá te lo repite Lara Faria Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Lara Faria Chávez está en el infierno no te invito no te citizen no te united no te invito y no te dejar